Buenas tardes. Hoy vamos a poner el punto y final a esta sección de la Voz del Faro. Durante estos días hemos estado entrevistando a todos los candidatos a la presidencia de la ciudad autónoma y cerramos, como es lógico, con el actual presidente y candidato nuevamente por el Partido Popular, Juan Vivas. Señor Vivas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de haber ganado usted promedio absoluta en 2003, 2007, 2011 y 2015, ¿qué necesidad tenía usted de este...? Porque estas no son sus elecciones más fáciles, desde luego. Son las más difíciles, don Luis, pero en cualquier caso hay varios factores. El primero de ellos es que considero que puedo seguir siendo útil a la ciudad y que, precisamente, en unos momentos en donde está en juego la estabilidad de Ceuta, creo que lo honesto y lo legítimo era tratar de aportar mi experiencia, mis conocimientos y mis capacidades con toda humildad para que Ceuta no pierda la estabilidad, que es un factor determinante y decisivo para el funcionamiento de los servicios, para la atención que nuestra ciudad merece por parte del Gobierno de la Nación, para que Ceuta siga siendo un ejemplo y modelo de convivencia, en última instancia, para el porvenir de Ceuta. Pensé que los Ceutíes que me habían dado tanto y me habían dado la oportunidad de poder trabajar al servicio de esta tierra, a la que tanto quiero y que me dio nacer, pues que fueran ellos que finalmente decidieran si mi carrera política había terminado o no. Usted llegó a la presidencia en unos tiempos muy convulsos, si eso está claro. Usted obtuvo una mayoría absoluta en el 2003 y usted la pidió. ¿Esta vez va a ser difícil una mayoría absoluta? Hombre, si uno analiza las elecciones del próximo día 26, con la referencia electoral más inmediata que tenemos, que son las elecciones celebradas el día 28 de abril, evidentemente hablar de mayoría absoluta es prácticamente utópico. En cualquier caso, es verdad que estas son unas elecciones distintas. Aquí no está en juego el Gobierno de la Nación, aquí no está en juego el presidente del Gobierno de la Nación. Aquí lo que se decide es el Gobierno de nuestra ciudad y el alcalde o presidente de nuestra ciudad. Por tanto, tienen un sesgo de componente personal, afectivo, de cercanía, que yo creo que las hace distintas. Y además ha entrado, no porque nosotros lo hayamos querido, sino porque lo han querido otros, la convivencia, que es un elemento fundamental para el futuro de Ceuta. Yo estoy convencido que Ceuta no tiene futuro. Si nuestra sociedad se quiebra, se divide en dos partes irreconciliables, no tendría ningún futuro esta ciudad desde la confrontación. El único futuro que tiene es desde el encuentro, desde la convivencia. Por tanto, eso hace distinta a estas elecciones. Y también creo que las generales no estaban en juego y no se apreciaba por parte del electorado lo que ha significado el trabajo de estos 18 años. Yo entiendo que también están a examen en estas elecciones si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal en el Gobierno de la ciudad. Si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Y creo que he cometido errores. Y creo que me han quedado asignaturas pendientes. Por ello, pido perdón nuevamente. Pero creo que el balance general es que hoy vivimos en una Ceuta desde el punto de vista de las infraestructuras urbanas, desde el punto de vista de la calidad de los servicios básicos, desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio, desde el punto de vista de los equipamientos sanitarios, educativos, culturales, deportivos, sociales, absolutamente distinta y para mejor. Una Ceuta que sorprende a quien la visita y una Ceuta que, si no la estropeamos, es una ciudad donde da gusto vivir. Yo, en el haber y en el debe de Juan Viva, hay cosas, a lo largo de estos 18 años, pero en el haber hay una que, para mí, yo creo que es prioritaria. Y es que los gobiernos de Juan Viva le han dado estabilidad a Ceuta. Y eso es una cosa que está ahora mismo en peligro también. Sí, además la estabilidad no es un concepto abstracto. Es decir, la estabilidad la podemos describir en base a lo que ya hemos vivido. Usted hacía referencia, antes, don Luis, a cuando nosotros llegamos al Gobierno. Yo era el quinto presidente que llegaba al Gobierno en un periodo de cinco años. Por tanto, ¿qué significaba la inestabilidad con la que nos encontramos? Pues que era difícil ponerse de acuerdo para algo, para lo más elemental. Era difícil que nada se iniciara y era prácticamente imposible que nada se terminara. La inestabilidad significaba que las demandas de los ciudadanos, ante esta incapacidad para cometer nada, pues quedaran absolutamente aplazadas sin edíe. Significaba también que las obligaciones… Había serias dificultades para poderlas cumplimentar, para poderlas cumplir. Pero las obligaciones más elementales… Yo no quiero introducir ningún elemento que pueda interpretarse como que estoy fomentando el miedo. No, pero es que la inestabilidad pone en riesgo el pago de las nóminas de la ciudad, por decir algo. Más luego toda la cantidad de servicios que desde la ciudad se contratan y que terminan siendo fuente de renta. La inestabilidad te impide acudir a Madrid en una situación políticamente consistente para demandar y reivindicar las justas compensaciones que Ceuta necesita. La inestabilidad se traduce en desconfianza, empezando por las entidades financieras. Por tanto, creo que la inestabilidad es algo muy malo para cualquier Gobierno, muy malo para cualquier territorio. Y en función de las peculiaridades, de los condicionantes estructurales que tiene Ceuta, la inestabilidad en estos momentos podría ser letal para nuestra ciudad. ¿Le ha costado, a la hora de confeccionar la lista, desprenderse de personas que han estado con usted muchos años? Claro que sí, porque yo creo que lo que se me puede aplicar a mí también se puede aplicar a las personas que han estado conmigo. Creo que todos hemos cometido aciertos y todos hemos cometido errores. Hemos tenido aciertos, perdón, y hemos cometido errores. Pero es verdad que en política hay que favorecer la renovación. Significa nuevas energías, nuevas visiones, nuevas aportaciones, frescura. Y esto entiendo que lo han comprendido perfectamente las personas que estaban anteriormente formando parte del grupo político del Partido Popular. Y algunas de ellas también, y es justo reconocerlo, me han pedido voluntariamente, por razones de distinta índole, algunas personales, y por eso no voy a citar a nadie, que querían no continuar en el ejercicio de la acción política de manera tan directa, en primera línea. Usted que ha tenido mayoría absoluta, sin embargo, usted ha tendido la mano a los partidos de la oposición a lo largo de estos años para diversos acuerdos. Quizá con el partido que usted, no que mejor se haya entendido, pero con quien sí ha llegado a acuerdos puntuales en algunos momentos terminados, que es Caballas, sin embargo, ahora usted lo ha puesto en una línea roja, igual que a Vox. Sí, yo no me gusta la terminología esta tan radical, ¿no? Pero es así, como usted dice. Luego, las palabras también cuentan, las formas cuentan. Yo lo que he querido distinguir claramente o señalar claramente, con qué formaciones políticas nosotros no vamos a alcanzar acuerdos, ni de investidura ni de gobierno. Y no son por razones ideológicas. Con Caballas nosotros hemos dicho que no vamos a alcanzar acuerdos de gobierno y con Vox por una cuestión elemental. Para nosotros hay cuatro pilares que sustentan Ceuta. Uno, el más importante, la defensa de nuestra españolidad. Esa es nuestra principal esencia, esa es la razón de ser de Ceuta. Ceuta vive por y para España desde siempre y, por tanto, ahí no hay posibilidad de entenderse con nadie que la cuestione. La segunda es la solidaridad, la solidaridad del resto de los españoles en relación con Ceuta, para una cobertura de servicios públicos equiparables con el resto de España y para también compensar los condicionantes que en el desarrollo económico tienen la extraperinsularidad, la escasez de recursos naturales, el hecho fronterizo singular y otras connotaciones. La tercera es la estabilidad de la que hayamos hablado y no me voy a repetir. Y una cuarta de una importancia fundamental que yo vinculo también a la defensa de la españolidad es la defensa de nuestra convivencia. La convivencia es un patrimonio de todos los ceutíes. Nadie tiene, está legitimado, nadie tiene el derecho de atribuirse la convivencia. Es un patrimonio que se traduce en la calle, en el colegio, en el afecto, en compartir espacio. Y bien, nos hemos criado con él y la convivencia se valora cuando no se tiene. Cuando no se tiene la convivencia se echa en falta, pero ya es irreversible, ya surge la confrontación y la confrontación es absolutamente destructiva. Caballas niega la convivencia en Ceuta. Caballas sostiene el discurso de que Ceuta es una sociedad dual en la que una parte de la sociedad ceutí, de una determinada comunidad religiosa, domina a otra parte de la sociedad ceutí de otra determinada comunidad religiosa. De tal manera que esta segunda parte se entiende discriminada, se siente discriminada, perdón, se siente marginada, se siente excluida en algunos aspectos. Eso es absolutamente falso. Eso, además, compromete la imagen de nuestra ciudad fuera y eso, además, genera una semilla de la confrontación que la considera absolutamente negativa. Por tanto, no hay posibilidad de apactos con ellos, con los dirigentes de Caballas y con los dirigentes de Vox nos pasa lo mismo. Está en la calle, no es que lo esté diciendo yo. La utilización de un discurso que ofende, que confunde y que incendia es tremendamente peligroso venir a incendiar la convivencia de Ceuta a cambio de obtener unos pocos devotos o a cambio incluso de comparecer como valiente en el resto de España. No es legítimo, no es legal, no es decente. Va en contra de las esencias de Ceuta, va en contra de nuestro futuro como pueblo y, por tanto, ahí tampoco cabe posibilidad de acuerdo. No son cuestiones que afecten o que estén condicionadas por razones de índole ideológica. Son cuestiones que afectan a la supervivencia de Ceuta y por eso hemos marcado esta línea divisoria. Voy a citar algunos ejemplos. Obras en el Príncipe Alfonso, el Paso Elevado de Miramar, el Paso Elevado de Arroyo Paneque, las obras en Claudio Vázquez… Todo esto demuestra que en Ceuta no existen dos Ceutas, la barriada por un lado y el centro por otro. En Ceuta, y mucho menos que estas dos Ceutas estén marcadas o diferenciadas por un rasgo de índole cultural, de índole étnica o de índole religiosa. Eso es absolutamente falso. En Ceuta existen desigualdades como pueden existir en otras partes del territorio nacional. Desigualdades desde el punto de vista de los equipamientos, desigualdades desde el punto de vista de los niveles de renta, pero de eso no se pueden sacar conclusiones que esas desigualdades estén motivadas por razones de índole religiosa o por razones de índole cultural. Afortunadamente, vivimos al amparo de una Constitución igual para todos, de una ley que nos hace iguales en derechos y en obligaciones, y de una misma bandera que es la de España. Y creo sinceramente que las diferencias de equipamientos que puedan existir en Ceuta en relación o comparando el centro con la periferia, no son mayores que las que pueda haber en otras ciudades del resto de España. Para eso lo único que hace falta es haber viajado un poquito. Y, por otra parte, también creo que no es cierto cuando se dice que toda la inversión se ha llevado a cabo en el centro. Usted ha hecho un recorrido. Yo que de vez en cuando refresco la memoria sacando datos del volumen de inversión que se ha llevado a cabo en nuestra ciudad. La mayor parte de la inversión que se ha hecho en Ceuta se ha hecho en nuestras barriadas y se ha hecho para mejorar la calidad de los servicios y equipamientos básicos, estén donde estén. O es que el hospital, por el hecho de estar en Loma Colmenar, significa que el hospital es para los vecinos que viven en las proximidades de Loma Colmenar. Es el hospital de todos los ceutíes y, como eso, todo lo demás. Si Ceuta tiene un auditorio o si Ceuta tiene una biblioteca pública que se ha promovido desde la ciudad, esa biblioteca pública está al servicio de todos los ceutíes. Por tanto, yo creo que esa intención de dividir Ceuta, incluso desde el punto de vista del análisis político, para saber si se invierte en una calle o si se invierte en otra, es una idea absolutamente desafortunada y que, desde luego, nosotros no compartimos. Todos los equipamientos que tiene Ceuta están a disposición de los ceutíes, en cualquiera de las partes de Ceuta. Si los ceutíes podemos considerar que necesitan ilusión, ¿esa ilusión se la puede transmitir Juan Viva para estos próximos cuatro años? Yo tengo más ganas que nunca. Don Luis, yo no quiero presumir de nada, pero soy una persona que los que me conocen me dicen que me crezco ante la dificultad. Yo ahora estoy con más ganas que nunca, con más ganas que el primer día, con más ilusión que nunca, porque, además, yo creo que Ceuta necesita de mucha ilusión, de mucha esperanza, de mucho entusiasmo para combatir el miedo y para combatir la resignación. Ceuta tiene unas enormes posibilidades de futuro y creo que los ceutíes unidos debemos de aprovechar ese enorme potencial y esas posibilidades para que esta sea lo que es una ciudad de categoría, una ciudad atractiva, una ciudad que sorprende gratamente a todo el que la visita. Me gustaría que usted me hablara de tres medidas concretas que lleva usted en su programa. El plan de empleo se lo ha quedado la delegación del Gobierno, el señor del Estado ha decidido la delegación quedárselo. Pero usted también oferta un plan para gente con formación donde por parte de la ciudad se correría con el gasto el primer año del 75% y el 25% por parte de la empresa. ¿Me podría hablar un poco de ese proyecto? Bueno, nosotros esto lo pretendíamos trasladar al plan de empleo. Es verdad que nosotros no tenemos la capacidad normativa de los planes de empleo. Esto es una cuestión que, de alguna manera, corresponde al Gobierno de la Nación. Pero nosotros ya en la última versión del plan de empleo planteábamos que hubiera una participación privada en el plan de empleo. Cuando digo privada, una participación de las empresas. Porque entendemos que de esa manera se podía facilitar que personas que estuvieran contratadas al amparo del plan de empleo en una empresa pues podrían continuar en la empresa si la experiencia era satisfactoria para el empresario. El plan de empleo no se debe de concebir como un subsidio, se debe de concebir fundamentalmente como un itinerario de inserción, una nueva oportunidad de encontrar trabajo. Por supuesto, para muchas personas es una oportunidad de tener una primera experiencia laboral. Como eso no lo hemos podido hacer porque se lo planteamos al Gobierno de la Nación y desestimó la propuesta, pues nosotros queremos llevar a cabo la medida de la forma en que usted ha dicho, bonificando, incentivando, más bien dicho, el 75% de los costes salariales durante el primer año de contrato para aquellos jóvenes ceutíes con formación que sean contratados por las empresas locales. De esta manera habrá jóvenes que tengan una primera experiencia laboral y de esta manera habrá jóvenes que, teniendo esta primera experiencia laboral, si cumplen de manera satisfactoria, puedan quedarse en la misma empresa trabajando. Por otro lado, está el tema de la construcción de viviendas. Usted siempre ha defendido que aquí el Ministerio de Fomento tenía una responsabilidad con usted a la hora de construcción de viviendas. Pero también habla usted ahora de construcciones por parte directa de la ciudad. Sí, nosotros creo que hemos hecho una labor importante desde el punto de vista de la rehabilitación de viviendas. Me parece que a lo largo de todos estos años hemos rehabilitado del orden de 2.500 viviendas. En la última legislatura se han rehabilitado las barriadas de Los Rosales y de Santiago Apóstol y queremos seguir rehabilitando todas las barriadas de Ceuta en la próxima legislatura. También seguiremos demandándole al Gobierno de la Nación la construcción de viviendas sociales para cubrir el déficit que en este espacio de la vivienda pública existe. Pero creemos también que nosotros tenemos que dar una respuesta a las personas que no pueden acudir a una vivienda en régimen de alquiler porque está muy alto, no pueden acudir a una vivienda porque está muy cara si la quieren comprar y tampoco pueden acudir porque no reúnen las condiciones y los requisitos a una vivienda social. Pensando en ellos, pues queremos construir viviendas para que estas familias, estos jóvenes, estas personas puedan alquilar una vivienda digna a razón de 300 euros el precio del alquiler mensual. Para eso pondremos en funcionamiento, activaremos el suelo disponible que tenga la ciudad, estableceremos también con las entidades financieras mecanismos de financiación y al mismo tiempo queremos buscar la colaboración con promotores privados. Al final, cuando la operación esté consumada, pues todo el mundo saldrá ganando, habrá personas que tengan acceso a la vivienda y los promotores habrán llevado a cabo una inversión que a su vez generará empleo. Es decir, creo que la medida, además de satisfacer esta necesidad de vivienda, tiene un efecto multiplicador en el ámbito económico muy importante. Usted ha hablado de solicitar al Gobierno de la Nación el incremento de la bonificación del IRP para el 75, que es el primer año que estamos en el 60, en el 75 en el impuesto de sociedades y del 75% la bonificación de la Seguridad Social. Eso es un camino largo. Sí, pero lo hemos andado con anterioridad a otros niveles de incentivos. Nosotros fuimos los que promovimos el 50% de bonificación en la Seguridad Social cuando nadie se lo creía. Nosotros hemos promovido la bonificación del 50, el 60% en el IRPF y nosotros hemos promovido el 50% de bonificación en la tasa sobre el juego. Pero es que nos hemos dado cuenta de que el régimen económico fiscal especial de Ceuta es atractivo y que puede significar una herramienta muy útil para atraer empresas a nuestra ciudad y una herramienta muy útil, a su vez, para que los empresarios de Ceuta tengan más posibilidades de mantener la actividad, más posibilidades de crecer y más posibilidades de crear empleo. Y creemos que en Ceuta se dan una serie de connotaciones que justifican el que aspiremos a esta bonificación. La bonificación está establecida y, por tanto, si está establecida como concepto, es igual el 50% que el 75%. Digo como concepto. Lo hemos visto en el tema de las ayudas al transporte. El concepto ya estaba establecido. Había que aumentar el esfuerzo. Bueno, pues lo que a mí se me ocurre o se nos ha ocurrido, ya que está el concepto admitido, vamos a aumentar el esfuerzo y a través de ese esfuerzo vamos a intentar mejorar el régimen económico y fiscal especial para que esto sea más atractivo. Presidente, en la campaña electoral está absteniendo usted el puerta a puerta. ¿Qué le dicen los vecinos? Bueno, yo la verdad es que estoy muy satisfecho de ese puerta a puerta y de ese contacto con los vecinos. Algunas personas me dicen directamente que no me van a votar. Muchas personas, te lo digo con sinceridad, me dicen que me van a votar, pero lo que más me gusta y lo que más me satisface es que encuentro calor. Y que encuentro afecto y que encuentro respeto, el mismo que yo le tengo a los vecinos. Por tanto, me satisface profundamente y genera en mí un sentimiento de gratitud. Antes lo he dicho, yo le estoy enormemente agradecido a los ceutíes por haberme permitido servir y representar a mi tierra y también le estoy muy agradecido porque después de tanto tiempo se siga manteniendo esa relación de afecto, de consideración y de respeto para mí tiene mucha importancia. Yo creo que eso todavía me motiva más a decir, oye, ahora y hasta el último aliento. Le voy a hacer la última pregunta y es la misma para que le echo a todos los candidatos. Ahí tiene usted la cámara y yo quisiera que usted se dirigiera a los ceutíes y le dijera por qué hay que votar al Partido Popular este domingo. Bueno, pues yo creo que hay que votar al Partido Popular por lo que el Partido Popular ha hecho en estos años de gobierno que creo que ha sido una profunda transformación de Ceuta que creo que ha sido poner a Ceuta con el apoyo de los ceutíes en el lugar que los ceutíes y Ceuta se merece una ciudad atractiva, una ciudad de categoría porque creo que se han producido avances históricos en la calidad de los servicios públicos y eso es tanto como decir en la calidad de vida de los ceutíes porque creo que hemos puesto en valor nuestro patrimonio histórico que estaba en un estado ruinoso en muchos casos y porque creo que le hemos dado a esta ciudad estabilidad, estabilidad que es condición necesaria para seguir avanzando. Por tanto, para seguir avanzando en calidad de servicios públicos, en nuestras infraestructuras urbanas, en la imagen de nuestra ciudad en el exterior, en la defensa de nuestro fuero fiscal, para seguir planteando reivindicaciones justas y legítimas de manera consistente, pues le pido a los ceutíes que nos den su confianza y para que apuesten por un gobierno que será un gobierno si los ceutíes nos dan su confianza, el gobierno de la moderación, el gobierno de la sensatez, el gobierno de la responsabilidad, el gobierno que va a procurar consolidar la convivencia en nuestra ciudad como un activo patrimonial de todos los ceutíes, el gobierno que quiere ser el gobierno de todos los ceutíes, de una ceuta de todos y para todos. Nosotros, al amparo de la Constitución, creemos que solamente existe una categoría de españoles, españoles de primera. Nosotros, al amparo de la Constitución, también creemos que solamente existe una categoría de ceutíes, ceutíes de primera. Pues por una ceuta de primera les pido que nos presten su apoyo. Presidente Vivas, desearles suerte para este domingo 26 de mayo y gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a usted, como siempre, por darme la oportunidad a través de este medio, de tanta audiencia, poderme dirigir a todos mis vecinos. Y nosotros nos vamos a despedir nuevamente con la voz del Faro dentro de este ciclo de entrevistas que hemos hecho durante estas dos semanas de campaña a todos los candidatos a la presidencia de la ciudad autónoma de Ceuta. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!